Existe una razón de mucho peso por la cual Adán Mari López nunca podría ser amiga íntima de Daniela Navarro, pues aunque ambas siempre se han tratado de manera muy cordial, a la igua se nota que entre las dos no hay feeling. La razón principal por la que la chaparrita no podría tener una amistad con la quinta finalista de La Casa de los Famosos Dos es sencillamente por su actitud y forma de ser, la cual la llevaron a mostrarse como una persona que ha sido catalogada por el público como corriente vulgar e irrespetuosa. Claro, para mí esto no es una novedad. Ups, parece que la chaparrita en el fondo también está de acuerdo con el resto de la gente. Y ojo, que esto no es algo que digamos nosotros, sino que por todos los escándalos y acciones dentro del reality de Telemundo, la venezolana se ganó la desaprobación de muchos, quienes le dijeron de todo a través de las redes sociales. De verdad, Daniela lleva el chusmerío en la sangre, no le importa hacer el show, Daniela no respeta a nadie, Daniela tan vulgar siempre, qué bochorno, Daniela la propia arrabalera, Daniela siempre ve a arrabalera y provocando poniendo sus manos hacia atrás, ni cómo ayudarla, solita se hunde. Es usted una pelada. Ouch, solo eso faltó que le dijeran a la novia de Nacho Casano, a quien le dieron para el santo y la limosna con esos comentarios en donde de corriente y vulgar no la bajaron. Mantén esa información escondida, no quiero saber más. Es por ello que muchos creen que la boricua no podría ser amiga cercana de Navarro, ya que como sabemos, Adamari desde que inició su carrera ha procurado llevar su vida de la manera menos polémica, para jamás verse envuelta en situaciones comprometedoras, y más ahora que es madre de una pequeña niña a la que tiene que dar ejemplo. Yes, yes, claro que yes. Es por eso que estar al lado de la peli negra para ella no sería nada bueno, pues por su trabajo y la gran fama que tiene, ella debe cuidar su imagen, cosa que al parecer a Daniela poco le importa. O si no, recordemos como dentro de la casa protagonizó algunas controversias sin importarle que su familia y su hija la estuvieran viendo. Por ejemplo, cuando sin vergüenza alguna contó que ella le fue infiel a su ex esposo. El también actor Carlos Arreaza, incluso contando detalles de su infidelidad, algo que le costó muchas críticas de los televidentes. ¿Qué quemadota se está dando? En fin, con todo esto, nos queda más que clara la razón por la cual Aujiverde no sería amiga de Daniela, quien de a poco está queriendo seguir los pasos de Niurka Marcos para convertirse en la próxima mujer escándalo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que haya alguna otra razón por la cual Adamari no sería amiga íntima de Daniela Navarro? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias!